Celebramos a esta imagen de nuestra santa Argentina, nuestra mamantula, que será entronizada en este templo, y lo hacemos en el contexto de los días previos a la fiesta de San Roque. Y entonces, cuando pensaba algunas ideas para compartir, lo primero que se me ocurría era recordar que San Roque fue en la historia de la humanidad el santo protector contra las epidemias. Era muy común sacar la imagen de San Roque por las calles en tiempos de epidemia, en distintos lugares. Y aquí en Buenos Aires, en 1871, cuando fue la epidemia de fiebre amarilla, y en 1868, cuando fue la epidemia de cólera, había una imagen de San Roque que incluso aún hoy está en la iglesia de San Francisco, allí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el microcentro, que se sacaba y se hacía procesión con la imagen de San Roque pidiendo por el fin de la epidemia. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que lo que podemos hoy pensar es, dando gracias que no tenemos ni una epidemia de cólera, ni tampoco tenemos una epidemia de fiebre amarilla, y tampoco por ahora la epidemia de COVID-19 volvió, pensar si es que entonces San Roque se quedó sin trabajo, porque como no tenemos ninguna enfermedad general, entonces San Roque puede descansar, o en realidad le tenemos que pedir a San Roque que interceda por otro tipo de epidemias, que quizá no las tienen que resolver los médicos, sino que la tenemos que resolver cada uno de los que la sufrimos y la padecemos. Y es una epidemia que en realidad vive en nuestro corazón y en nuestra mente. Y pensaba que era la epidemia de la fragmentación, la epidemia de la división entre los argentinos, la epidemia de la famosa grieta, la epidemia de la enemistad entre nosotros, en que no soportamos al que piensa distinto, en que somos terriblemente intolerantes con los que viven de otro modo, en lo cual nos sentimos dueños de la verdad, y entonces nos sentimos con derecho a darle clases a todo el mundo de cómo cada uno tiene que vivir, porque como yo la tengo clara, los demás tienen que aprender. ¿Qué tema que tenemos los argentinos con eso? ¿Y cómo pretendemos sacar adelante el país si cada día estamos más enfrentados entre nosotros y nos decimos cosas horribles, tan solo mirar los comentarios de lo que se escriben en las redes sociales? Si pudiésemos mover la generosidad y la solidaridad con la misma rapidez con la que movemos los dedos para escribir en las redes, o con la que movemos la lengua para hablar de los demás, seguramente tendríamos el mejor país del mundo. Pero hemos puesto todo nuestro potencial, toda nuestra fuerza, toda nuestra garra en enfrentarnos. A mí no me gusta mucho hablar de grieta, esto me habrán escuchado decirlo, porque me imagino que la grieta es algo que se ve en una pared o se ve en un piso. Me acuerdo cuando vivía en la villa, allá en La Cava, se había agrietado el piso del patio de casa porque las napas en el barrio estaban muy arriba y por lo tanto el piso se movía un poco. Entonces se producía esa grieta en el patio y venía algún albanil y la arreglaba y al tiempo volvía a abrirse la grieta. Por eso a mí me gusta hablar que entre los argentinos lo que hay es herida. En primer lugar porque nos duele, la grieta no duele, en cambio la herida sí que duele. Pero al mismo tiempo la herida me da esperanza de que alguna vez cicatrice y que deje de doler. Y por eso, esto que decimos de San Roque como patrono de la epidemia, le pido hoy a San Roque especialmente por esta epidemia que nos divide a los argentinos. Esta epidemia que nos hace ver a los otros como enemigos. Esta epidemia que nos hace terriblemente intolerantes. Imagínense que ni siquiera en el fútbol todavía en algunos partidos se puede llevar hinchada de los dos equipos porque nos matamos. Si nos matamos en el fútbol, ni hablar en la política. Y entonces decimos, cuando nos juntamos en casa, cuando hacemos una comida, no se habla ni de política, ni de fútbol, ni de religión. ¿Y de qué hablamos? De nada. Porque solo hablando de nada es que no nos peleamos. Y entonces, creo que por suerte tenemos con el patrono de las epidemias a nuestra santa mamantula. Que debe haber sentido eso de la grieta y la división entre argentinos desde el comienzo. Llegó a Buenos Aires y la pedrearon. Por las dudas. La trataron de loca y la pedrearon. Porque ahora la tenemos como santa. Pero al principio la maltrataron y mucho. Esta cosa de esta mujer media loca que viene del interior. Entonces, por la duda la pedreamos. Después que trate de demostrarnos que es buena. Los porteños se tienen que hacer cargo de esto, ¿no? El maltrato que recibió esta pobre mujer. Y después, cuando empezó con los ejercicios espirituales, habrá sufrido tanto esta famosa herida, habrá sufrido tanto este enfrentamiento, que ella inmediatamente lo que quiso fue que los retiros espirituales fueran para todos. Que los ejercicios espirituales lo pudiesen hacer. La familia del Virrey, los esclavos, los patricios, que iban a ser, perdón, los, sí, los patriotas de mayo, criollos, realistas, mujeres, varones, todos. Mamantula dio un ejemplo de comunión en la sociedad argentina de su época. Todos convocados a los ejercicios espirituales, conviviendo en esa famosa casa de ejercicios en la calle Independencia, gente de la clase alta, dirigente política de la época, con los esclavos, con criollos, con patriotas que pensaban en la independencia y con realistas que creían que había que seguir con Fernando VII. Todos juntos podían convivir. ¡Qué milagro! Y en realidad, el milagro lo hacía Mamantula, que ponía su fuerza, su entusiasmo y su iniciativa, pero también y especialmente que cada uno ponía la predisposición a encontrarse con el otro que era mi hermano, porque somos hijos de un mismo padre. Por eso quiero hoy pedirle a San Roque que interceda por esta epidemia que venimos arrastrando entre nosotros. Es imposible salir adelante como país si seguimos tan enfrentados y tan divididos. Y entonces, a Mamantula, que sufrió en carne propia ese enfrentamiento, esta mujer a la que trataron de loca, que venía del interior, más profundo, que la apedreamos por las dudas y que después nos muestre que era buena, que pudo ella lograr la comunión en la sociedad porteña de la época, que nos ayude a nosotros. Me los imagino agarrados de la mano a San Roque y a Santa Mamantula, diciendo, intercedamos por el pueblo argentino. Diciéndole Mamantula a San Roque, San Roque, vení. Hay unos allá en el fin del mundo que no entienden que tienen que empezar a unirse. Allá en el fin del mundo hay algunos que no entienden que tienen que dejar de hablar mal unos de otros y de verse como enemigos. Ayudame. Yo lo hice a fines del siglo XVIII. Pude. Y cuando quieren, pueden. Y ahora necesitamos que puedan de vuelta en el 2024. Por eso, por intercesión de San Roque y por intercesión de Mamantula, hoy más que nunca pedimos por la unidad de los argentinos, pedimos para que podamos salir adelante como país poniendo cada uno de nosotros lo mejor y reconociendo en primer lugar que todos un poquito estamos enfermos de esta epidemia que tanto nos duele en esta Argentina a la que tanto amamos. Amén.